En la música, queremos reconocer la labor profesional de algunos salvadoreños, que además de ejercer su profesión, tienen otra pasión, y que se convierte además en otra profesión. La música. Conozcamos algunos de ellos. Bueno, yo me inicié en la música, bueno, por inspiración de mi padre, porque él tocaba guitarra, entonces me surgió la iniciativa de estudiar la guitarra clásica, ¿verdad? Eso fue allá por el año 95, luego me incursioné un poco en el violonchelo, ¿verdad?, en una institución que se llama ProArte, y desde entonces venimos estudiando con mi hermano el violonchelo, ¿verdad?, y hemos participado en diferentes orquestas, ¿verdad?, en la Orquesta Sinfónica Juvenil, en la Orquesta Sinfónica El Salvador también, que he tenido la oportunidad de tocar, ¿verdad? Y ahora que estamos en un proyecto con la joven orquesta de El Salvador, ¿verdad?, en la cual también he tenido la oportunidad de estar tocando violonchelo. Bueno, también soy psicólogo, ¿verdad?, me gradué de la Universidad de El Salvador, y siempre me interesó también, fue otra pasión la psicología, porque en alguna medida también en la música se trabaja mucho con las emociones, la conducta humana, entonces creo que la música trata de explorar las emociones humanas y la psicología también, ¿verdad?, entonces creo que fue una buena combinación, ¿verdad? Sin embargo, cada disciplina requiere su tiempo y su dedicación, su disciplina. Cuando estaba en la universidad, trataba de dividir el tiempo que podía en el estudio del violonchelo, y también, obviamente, en mi carrera, en las materias, ¿verdad? Era un poco trabajoso y dificultoso, pero salí adelante. Aquí en la fundación había un proyecto de formar a los pacientes que vemos aquí, ¿verdad?, un pequeño taller de guitarra, ¿verdad?, no se concretizó del todo, pero sin embargo, a las instituciones donde vamos, sí hemos hecho pequeños conciertos, ¿verdad?, yo a veces toco guitarra para los pacientes, ¿verdad?, que están en el hospital, o he tocado también el violonchelo, y ha resultado muy bonito porque la música, como decía Beethoven, cuando uno escucha música, el ser humano no tiene alternativa. Si escucha una misa ahora, si escucha una danza baila, si escucha un requiem llora, así que la música me ha ayudado como instrumento para alcanzar las emociones de los demás. Realmente, pues, ya hace 27 años que ingresé a una banda militar. Le agradezco a la institución porque me ha dado mucho apoyo para estudiar particularmente, de hecho, pues, hace tres años sacamos un diplomado que lo patrocinó la institución con la Secretaría de Cultura, donde lo diplomamos en pedagogía musical. Como inspector general de bandas militares, mi comandante Palacio juega un papel muy importante, que es el de asesorar a nosotros como directores en cuanto al artístico, técnico y musical, sin dejarlo administrativo. Banda sefónica, atención, firme. Vista, lave, firme. Vista, frente. Dejando. De hecho de llegar de alta a una unidad militar donde hay bandas de música, pues, los músicos estamos regidos por la disciplina militar y prueba de ello es que, pues, dentro de las bandas de música existe un reglamento orgánico para las bandas y eso es lo que los va rigiendo, aparte de la ordenanza y de la ley de la carrera militar también. Banda, acción. Entonces, ellos los van rigiendo, van dando todas las directrices, acompañados de la música siempre, del quehacer diario de las bandas de música. Nosotros cumplimos con todas las leyes, reglamentos, las normas militares y, pues, hasta alcanzar el grado que yo he alcanzado, pues, gracias a Dios, pues, como el grado de teniente coronel en la categoría de los asimilados. Bueno, la música es quizás el mejor complemento para un ser humano, pues, para ser bastante integral porque ya que hoy estamos prácticamente, fui músico durante 27 años y hoy, en estos últimos meses que ya ascendí, pues, ya prácticamente ya no estoy directamente con la música dirigiendo, sino que ya estoy dirigiendo desde otro punto de vista, pues, más que todo y con el rango ya de militar, ya mi función ya es más inspeccionar, pero sigo siendo músico. Las dos profesiones me gustan y creo que ha sido algo que me ha marcado mi vida ser militar a todo, con mucho orgullo, vestimos los militares este uniforme y los sentimos orgullosos de nuestra institución y también de la música porque a eso lo debemos también. La música, indudablemente, es una profesión que llena de muchas satisfacciones y más cuando podemos combinarla con otras profesiones más tradicionales. ¡Viva la música! Hasta la próxima en Todo sobre la Música.